¿Qué pasa con el Ministerio Público? 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 ¿Dónde la OAB? ¿Dónde la OAB? ¿Quién específicamente? Los encargados. Aquí incluso he tenido un roces con ellos porque los pasan amenazando, que ellos son los dueños ahora de la empresa. Entonces, a mí personalmente me van amenazando que los van a despedir. A los compañeros dicen que yo, como soy uno de los organizadores, supuestamente para ellos, que me van a despedir. Incluso en San Pedro ya despidieron compañeros también. O sea, ¿los pasan amenazando para que ustedes no protesten? Nosotros no protestemos y que quedemos callados. ¿Todavía no les ha pagado? ¡El Bolivia va a protestar! Hoy no tenían que haber pagado. Pero recibimos una oficina que hasta el 30% los van a pagar. Y si acaso nos pagan el 30%, los van a pagar, tal vez el 30%. ¿Entonces si nos puede reiterar lo que piden ustedes como empleados? Nosotros primeramente lo que estamos pidiendo es liberación de nuestros compañeros de trabajo y que abran las tiendas. Es lo que queremos nosotros, queremos trabajar.